¿Cuánto tiempo hace que no viajas a la intimidad de tu corazón? ¿Quieres conocer el mundo, explorar ciudades, montañas y mares? Pero te has olvidado de la ruta más bella de la vida, la senda a tu intimidad Ya ya no sabes hacerlo, no sabes estar cinco minutos sin abrir tu móvil Estás súper conectado Tu cuerpo y tu mente Llegan señales por todas partes Todos solicitan tu atención Te diré una cosa Una cosa que aprendí buscando la autenticidad En lo más profundo e íntimo de tu corazón Está escondida la belleza La verdad, la vida, el amor Pon silencio a tu avidez A tu voracidad A tu desasosiego A tu ansiedad Silencio, sí, silencio ¿Es posible en un mundo vertiginoso Trepidante, trepidante, ruidoso? Busca un lugar tranquilo En tu casa Tu habitación Paseando En la ciudad En la playa En la montaña En un parque En un jardín Lo encontrarás fácilmente Basta que quieras encontrarlo de verdad Silencia tu móvil La excitación de tu cuerpo Pon tu mente en estado contemplativo Deja que la calma se apodere de ti Llega al fondo de tu alma Reposa Descansa Saborea la paz La brisa El suave viento Tu respiración se hace lenta Profunda Suave Tu corazón date tranquilo Sin ansiedad Sin prisas Disfruta del amor De la verdad De la sinceridad Está ahí La puedes sentir Lo puedes sentir Deja que las emociones te inunden Llora de alegría Has llegado al oasis Ahí el susurro del agua La sombra de las palmeras Tu rostro feliz reflejado en el agua La suavidad y ondulación de las lunas en el horizonte Disfruta Disfruta Estás en la ondura de tu ser Ahí te habita Lo más veraz y auténtico de ti mismo Esta sociedad La hemos convertido En un gran mercado Agitado por miles de preocupaciones Por necesidades artificiales Seso de pura descarga Sin ternura Sin caricias Sin amor Esta sociedad Amigos Nos está volviendo locos Cambiémosla a fondo Transformémosla Que nuestra iluminación Sea un arma Para un mundo nuevo Es complejo Difícil Lento Pero es posible Sí Yo te digo Que es posible Somos adultos Maduros Pensantes Constantes Laboriosos Astutos Valientes Nada puede resistir Nuestro empuje Nuestro profundísimo deseo De un mundo nuevo Distinto Feliz Te dicen Que iluso eres Los comerciantes De la vida Los amantes De la mentira Los vendedores De basura ¿Qué saben ellos De todo esto? No eches Las perlas A los cerdos Pues las pisotarán Y después Vendrán A destruirte Recuerda Ha llegado Al fondo De tu ser Has bebido De su verdad Autenticidad Belleza Ahora ya Amigo Compañero Solo hay un camino Mirar adelante Con paso decidido Y firme Ahí te encontraré Y contigo Y con todo mi cariño Te daré Un fuerte Abrazo Hasta pronto Est cut La scena Hasta pronto Memory Al fondo Gracias por ver el video